...intenciones, crea una masa de 50, 30, lo que sea, es una manifestación, te vienen 40 votadores, te genera un sal, un carío, un extracto, se quiso en la vecina y todo y se terminaba. Eso mira mal. ¿Para qué tú para que puedas adaptar a intermediario? Un uruguayo que esté intermediario. La idea, no me gustaría filmar nada de eso, ¿no? Ojalá que no, pero sí, yo voy a ir a cubrir a ustedes, lo que van a hacer es que ustedes, obviamente, si se arma el lío, toquen, te voy a filmar, pero la idea es no se arma el lío. Para eso, avisen ustedes, cuando tienen la convocatoria, digan que ya fue avisada la intervención, díganlo, díganlo continuamente, una vez que lo hagan, ¿no? Porque es importante eso. Hay que ver a los juegos, hay que, la tenemos que filmar todo seguro para que tenga... No, 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 pueden ponerlo como, como viste, como pusiste juntos por, ¿cómo es? En la fanpage. Unido, unido, tiene un logo, alguno. Pero el Facebook, ¿el Facebook tiene alguna foto o algo? Bueno, si es eso, ponés los, las quieren filmar o no, o un responsable. Uno, que ustedes que firmen como responsable. Porque para toda manifestación está bueno que haya un responsable, porque después si ahí pasa algo, lo van a ir a concentrar. Es lo ideal. Chicos, voy a saludar a todos. No pasa nada, no pasa nada. Sí, está un poco, estamos en contacto, en la vista. ¿Está? Chau, vamos, chau. ¿Cómo está el radio? Sí, ahí está. No he podido ni ir a parar a la de Uruguay, ¿eh? ¿Eh? Porque depende de que tú me tiras un cuadro de... No, ahí por ahí le hacemos la curva, así se puede. No, pero este tema va a ser tocado después, después, fue la marcha, llamar, o antes, ¿cuándo es el 26? Sí. Lo que hacemos antes. 11 de la mañana, el 21, el 21. Al tenerlo claro, vean, para que el tiempo no... No, 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 no. No, 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 no. Antes de ir a contar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hacemos así, fíjense quiénes van ahí, yo le aviso a él, y armamos una mesa ahí de debate sobre este tema. para que quede claro y para conseguir la decisión también. ¿Te parece? Sí. Muchachos, la suerte. Que pasen bien. Gracias. Gracias. Yo llevo cinco años acá, un poco más de cinco años. Tú eres rockero, si te nota que tienes trabajo acá. No, yo soy de todos. Tenemos que compartir un día para que tú veas que me gustan. Bueno, grupo, yo me tengo que ir porque voy a trabajar otra vez. Oye, un placer, te vamos a trabajar. Un placer, un gusto, Marta. ¿Tú eres? Alex. Alex. Bueno, gracias por estar con nosotros acá. No, gracias por la invitación. Chao. Chao, bueno, chao. Me salí de Cuba igual, buscando mejoría económica, con los temas políticos igual. Y nada, en los cinco años que vivo aquí, me siento bien, me gusta el país. No tengo ninguna intención de irme por ahora, a pesar de que he podido ir a Cuba varias veces. Mi familia igual es, hay militares, y es complicado en la silla dentro de eso también, como todo. Y nada, no tengo así nada eufórico por lo que luchar, más que nada por los derechos de los cubanos, y a pesar de que me pienso quedar aquí por ahora, no sé, veo a los jóvenes y me quise unir a estar acá. No sé qué tanto puedo aportar, más que mi presencia y mi voto. Gente, lo de las pancartas, tenemos que vernos en el grupo, lo que se va a hacer. Creo que organizar primero la carta sería lo principal. Que presencialmente llevarla o enviarla por internet, pero llevarla y tú como nuestra representante lo lleves. Nos vamos a ir organizando, creo que voy a contactar a Alexander Olaola, que es el hater más puestos que tiene el internet, para que te vayas preparando, porque vamos a ver si logramos contactar una entrevista con Juan Juan en el medio también. Eres un poquito más light, Juan Juan es en el sentido, pero igual, nos puede... Lo dice la verdad por lo menos. Claro, light en el mejor sentido, que Juan Juan es un poco más pacifista, es más tranquilo, y bueno, verlo también después, que no, no que no vean que estamos aliados a una... como dicen los comunistas, que somos de la mafia americana y nada por eso, no. Es que realmente Estados Unidos ha tenido mucho que ver con todo el proceso y es que la gran mayoría de los cubanos, todos, la gran mayoría están en Estados Unidos, porque es el país más cerca, es el país que nos daba la opción de podernos recibir confianza que pudiéramos ahora, que nosotros mismos destruimos esa ley. Porque teníamos la entrada y salida del país al año y el día, no, ya no pasó nada. Entro con preso político, a mí me golpeaban ahora, hay muchos que pudieran estar haciéndolo por eso, que sigan las fronteras. No, busquen en Facebook, a mí me... Yo fui a una convocatoria, no, no sé, lo que quiero, lo que él será de acuerdo. Siempre pensando en los objetivos, esto es por una libertad para todos, pero era ver cómo cuadramos también a esa gente levista y... Y bueno, ya a Eliezer Ávila también lo trataría de contratar por Rachel, porque el perfil de él tendría que escribirle, a ver, y que nos vean por lo menos en los likes, caballeros, únanse en el like de Eliezer, cuando hagan un YouTube, un like por YouTube, cúranse, cúranse, cúranse. La directa que cerró contigo tenía casi mil espectadores, tenía 900, 980, pero además los que lo van a ver después, con ustedes el liguete de reproducción es lo que lo van a ver después, metan el rostro señores, no tengan miedo, aquí con Maurice lo que hay que decir, mire, si ya me mataste, el sentimiento de cara que está ahí. Exacto, yo le quería decir, yo le quería decir, yo le estaba contactándolo a él, como nunca me meten en la directa, estaba buscando y no he encontrado los mensajes. Yo creo que esa primera propaganda sería esa, ahora lo principal es crear el blog de lo que se va a presentar con la foto, hay que prepararse para hacer la foto del grupo ahora, nos vamos a hacer una foto y ahora el grupo, y esa foto la vamos a empezar a propagandizar, es decir, a mostrarles que somos nosotros, el grupo de Uruguay, los que vengan después ya se sabrán, pero esto vamos a ser nosotros, lo que nos vamos a ver y lo que nos vamos a... con la... ¿cómo le dicen? ¿es la organizadora o la...? Sí, organizadora. Es como le llaman, no, es como le están llamando ahora. Organizadora. Como la organizadora y que sea tú, que venga, es un rostro que nos dicen que los jóvenes somos machistas, ¿no? Es un rostro femenino, que está frente ahora de la organización, que no es que la organizadora sea la que tenga que meter el rostro y todo, no, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, y detrás de un gran hombre hay una gran mujer, así que... Yo también tenía la idea de hacer como una pancarta muy grande, que ahí todos los cubanos que vayamos podemos firmar y hay que hacer algún escrito que quede plasmado. Sí, la dejamos ahí. Ah, buenísimo. Acá mismo, frente a la Intendencia, hay un local donde hacen pasacae, o sea, podemos diseñar nosotros el cartel como tal, y ahí tenemos donde imprimir, que es acá mismo y yo he visto, tiene como los mejores precios, ¿no? Para también economizar, porque de momento somos pocos, es la realidad. Hay como pintura bastante. Ah, es como pintura bastante. Bueno, también, no está... Pintar una tela y hacer algo entre todos. Sí, claro. Entonces ahí es donde podamos plasmar todas nuestras ideas en esa pancarta, nosotros mismos con una lapicera o algo, o poner una frase que nos identifique a cada uno y... Ahí vamos, vamos ahora después, ahora otra cosa de lo que vamos a hacer, que no solamente nos vamos a quedar en la marcha y ya, tenemos que hacer algo después que terminemos la marcha. Fíjate, nos vamos a reunir en algún lugar, ¿no? Vamos a compartir aunque sea un bizcocho y un refresco. Digo yo, ¿qué sé yo? Sí, el día de la marcha por un parque por ahí mismo. De acuerdo a la economía de cada cual, sabemos que todos estamos igual en la misma historia de luchar y echar hacia adelante y que sabemos que la vida aquí en Uruguay para los Emirantes es bastante dura al principio, pero no sé, hay muchas ideas que pueden suceder. Nosotros sí vernos después, quedarnos con partitos, no sé, ya después no hablamos más nada de lo que pasó en la marcha, para sacar un poco de la... nos conocemos un poco más, hablamos de nosotros, de la familia, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Porque ese es el objetivo, conocernos y al final, aunque a ti te guste el rock, y a mí me guste la balada, y al otro le guste la música punk, y a mí me gusta el qué sé yo, pero al final que todos estemos en ese objetivo. Estar unidos, y que la gente vea, hoy hay un grupo de locos, que están unidos, es bueno que nos vean así, un grupo de locos que se unieron en Uruguay, y que tienen un objetivo de marchar por las unidades de los cubanos que están aquí. Y que hoy somos un poquito, pero somos muchísimos, porque yo pensé que estaba solo aquí, cuando yo vi que Alicia publicó el teléfono, dice Uruguay. Yo lo que estaba rajando el chucho en la directa, porque veía que estaban pasando cosas, y lo que hacía era rajarle un poco el chucho, hay que ser que importa, desestresarse un poco también, y estaba dando un poco el chucho, y cuando veo que vea, Alicia me dice, no, yo tengo un teléfono, yo es que de Uruguay que vea, y digo, sí, pero al momento la contemplé esa hora, y entonces le dijo, y dale la información ahí al momento. Yo creo que Alicia, a pesar de que es callada, pero tiene un activismo también, de dar el rostro. Por eso fue que yo, como ella creó el grupo en Facebook, no sé qué, le dije que fuera ella la que creara el grupo, ¿no? y fuera la administradora del grupo. Después nos dio permiso de administración a dos o tres más para que la ayudemos, porque claro, tiene que son varias las solicitudes, no sé cuánto, y... pero ella se desenvolve en esa parte, la parte que no lo diga nada, por más que no sea informática, en las redes sociales... Es que me gusta. Por lo menos dar el rostro de decir, escribir su nombre, y yo lo disuelto, cada vez que sea una directa, que puedan participar del chucho, del IESE, de que sea que haya una directa, únanse a la directa y muestren al cubano. Muchos quisiéramos estar en Estados Unidos, ¿por qué no? Porque es un país que es un mundo, porque es un país que ofrece muchas oportunidades, es un país difícil de entrarle para que no tenga familia, que no se piensen que ahí es rápido todo ya, ¿no? Es difícil de entrarle. Hay mucha gente que están viviendo una fantasía y la están mostrando de otra manera. No, 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 no. Me acepte, aunque sean tres palabras, aunque no sea nada. Pero que hable. Que la gente conozca lo que quiera hablar. Hay muchas revoluciones en cada uno de nosotros. Esa revolución de cambio, es decir, cada cual tiene un patriota adentro, que quiere soltarme y que quiere decirlo, díganlo, háblenlo, exprésense, y con la buena onda, es nada más, que vamos a hacerlo porque lo hacemos ese día. No, vamos a seguir porque van a ver otros momentos también, otros espacios que se van a hacer. No sé, ha hablado demasiado, ha hablado mucho. Y me encanta de la superna que tú vas a salir más adentro con lo que tú vas a hacer del día 26 a los amigos, que se nos van a seguir uniendo, sumando gente, porque pensamos poco y ya como lo dije, ya no hemos sumado. Vamos a seguir tratando de que ese día se nos gustan las personas para hacer sentir más la duda de nosotros. Esto que logramos hoy, aunque parezca poco, y creo que lo comenté al inicio, pero no con todos ustedes, sino con algunos, yo creo que es lo más difícil, el reto más difícil que tenemos. Siete años, al menos yo, y siempre he estado picando información por acá, por allá, nunca había visto que se hiciera, o sea, que los cubanos nos organizáramos de alguna manera. Como decía la organizadora, hay muchos de los amigos de nosotros, yo también tengo amigos, que conocen de esto y tienen miedo, tienen miedo de entrar y que los regresen, o sea, que les pierdan la entrada al país, tienen miedo que les compliquen la aduana, tienen mucho miedo, pero el gobierno quizás puede prohibirle la entrada a unos cientos, pero mientras más seamos, menos vamos a poder hacer ello. Es como una pacificita esa, está recriada, debe de estar la fuerza, esa es la realidad. Entonces, más seamos, ellos no le pueden prohibir la entrada al país, no sé, sumando a, ¿cuántos somos fuera de Cuba? 4 millones de años, ¿no? Hay bastante, entonces. Más de 4 millones y medio. Nada, por ahí quizás podemos convencerlos de que pierdan un poco el miedo, que vamos a hacer una manifestación pacífica del 26, y bueno, esperemos que se sumen un poco más, ¿no? Si no, no, los que están muy juntos, yo quiero decirle por qué, yo veo mucho la direta de Nijera, ¿verdad? Entonces, él hizo un ejercicio, la última, directa de este, hizo un ejercicio que mandó un correo pronto a Cuba, no sé si todo el día, que es para que voten, ¿no?, por la nueva Constitución hasta el 24 de septiembre. Entonces, estaría bueno que nosotros, ya que estamos muy delicosos, capaz por WhatsApp, tener como un modelo para ver que el que sea medio bajo que el jurídico, capaz que lo pueda hacer igual que lo hizo él. A nosotros mismos, al final, el tipo de modelo, y estaría bueno que todos lo hiciéramos. Tratar de a la gente, a la familia nuestra, y a la gente del hogar, por lo menos, tratar de llegar a él, para que voten el que no, la Constitución que se va a llevar a cabo de Cuba. Yo pienso que el Facebook mismo de nosotros, que tiene todas las familias y las amistades ahí mismo, se puede ir publicando cada uno. Yo lo hice en mi Facebook. Bueno, nos tomamos una foto entonces, gente. Pónganse lindos, pónganse la mejor cara, ríanse. Y nos vamos, que estamos de cosas que hay. Y hay que seguir. Mira qué lindo esto. ¿Quién lo trabaja todo? Eh... Ah, bueno, podemos invitarlo, ¿no? ¿Quién quiere invitarlo, por supuesto? Bueno, vamos a juntarnos, vamos a ponernos bonitos aquí. La muchacha adelante, la muchachita, no sé, a... Adelante, a ver... Yo no tiro la foto, yo estoy grabando. ¿Quién tira la foto? ¿Quién tira la foto? Un uruguayo. 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 ¿Hay alguien que no pueda correr mucho? Un uruguayo. Oye, entonces, una de las cosas que yo siempre quise cuando esté el grupo ya formado, después de la marcha, continuar. Continuar, pero continuar, tratando de incrementarlo, tratando de unir todos los grupos. Es uno solo. ¿Ya me entiendes? Entonces, vamos a ponernos, que se vean todas las caras. Los que sean más chiquitos. Entonces, decimos, primero hacemos una foto, después nos hacemos un video. Ni uno más. Ni uno más. Ok. Entonces, ¿ya estamos pronto? Vamos a sacar los dedos, entonces. Y nos reímos, caballero. Está pronto, vamos a hacer un videíto con estas botanas que te cojan. Y decimos, ni uno más. Nos dices, uno, dos y tres, cuando empiezas a grabar. Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Espera a ver cómo quedaron. Estamos, estamos aquí, estamos arrancando. Quedamos. Quedamos, caballero. Divino. Viste, a Chucho, a Chucho le criticas por eso, porque tiene un chenacuado acá y le puso denegado. ¿Cuál se llama el grupo de Facebook que crearon ustedes? En el grupo de WhatsApp está. Ahí yo te mando el link ahora. Vamos a ver. Y Raúl. Ver其實 a médico nasıl сообщen nosotros? Para nosotros, eso es lo que nos da. Y a pesar de que para nosotros nos Yo retraso nos ypamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡sì! Aparece bilaterraucía! Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.